Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo Señor Gracias Señor por la vida, gracias Señor por tu amor Gracias Señor por mis padres, gracias por todo Señor La Eucaristía de hoy sábado 22 de junio Por el eterno descanso de Mario Alonso Arango Hernández, Juan Pablo Incapié Cruz Ana Judit Gómez Patiño, Jairo de Jesús, Alderriaga Vélez Bernarda Sarmiento, Eliezer Garzón Garzón Filomena Arango Bonilla, Edgar Antonio Rodríguez Mauricio Alberto Guerra González, Rafael Antonio Castañeda Esperanza Cardona de Márquez Minda López de Cardona Luis Alfonso Rodríguez Alonso Zapata Parra Jorge Arcadio Villaveses Yate Benjamín Herrera Giraldo Jaime Villaveses y Fuentes Alonso María Catalina Bertina Márquez Aguado Padre Jorge Luis Rodríguez Vaquero Por el cumpleaños de Daisy Daniela Rodríguez Cruz Acción de gracias por el aniversario matrimonial 15 años de John Pinzón Y Natalia Godoy Silva Por la salud y bienestar de María Purificación López Tamara Martínez, las gemelas Morales Rodolfo Huacaneme, Luis Eduardo Fandiño Rosalena e Inés García Ana Belén, el padre Jimmy Por Monseñor Francisco Nieto Héctor Salá, Luis Madrid Oscar Por la salud y bienestar de Álvaro Muñetón Cifuentes Luis Fernando Vélez Sara Betancur Claudia Patricia Mora Emiliano y Bertulio Cano La prosperidad de las familias Tobar Lozano Cerón Gómez El hogar de la familia Borges Romero Las intenciones de Manuel Augusto Romero Mireya Rodríguez Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Humildemente reconozcamos nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo apiárate Y de mí, Cristo apiárate Contra ti Yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos O Dios que constituiste Madre y reina A la madre de tu Hijo Concédenos que protegidos Por su intercesión Alcancemos la gloria de tus hijos En el reino de los cielos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos De los siglos Amén Del segundo libro De las crónicas Cuando murió Yeyoh y Adá Las autoridades de Judá Fueron a rendir homenaje Al rey Y este Siguió sus consejos Olvidando el templo Del Señor Dios de sus padres Dieron culto a las estelas Y a los ídolos Este pecado desencadenó La cólera de Dios Contra Judá y Jerusalén Les envió profetas Para convertirlos Pero no hicieron caso De sus amonestaciones Entonces el Espíritu de Dios Se apoderó de Zacarías Hijo del sacerdote Yoh y Adá Que se presentó Ante el pueblo Y les dijo Así dice Dios ¿Por qué quebrantaste Y los preceptos Del Señor? Vais a la ruina Habéis abandonado Al Señor Y él os abandona Pero conspiraron Contra él Y lo lapidaron En el astro del templo Por orden del rey El rey Joás Sin tener en cuenta Los beneficios Recibidos De Yehoyadá Mató a su hijo Que murió Diciendo Que el Señor Juzgue Y sentencia Al cabo de un año Un ejército de Siria Se dirigió Contra Joás Penetró en Judá Hasta Jerusalén Mató a todos Los jefes del pueblo Y envió Todo el botín Al rey de Damasco El ejército de Siria Era reducido Pero el Señor Le entregó Un ejército enorme Porque el pueblo Había abandonado Al Señor Dios de sus padres Así Se vengaron De Joás Al retirarse Los sirios Dejándolo Gravemente herido Sus cortesanos Conspiraron Contra él Para vengar Al hijo Del sacerdote Yehoyadá Lo asesinaron En la cama Y murió Lo enterraron En la ciudad De David Pero no le dieron Sepultura En las tumbas De los reyes Palabra de Dios Te alabamos Señor Le mantendré Eternamente Mi favor Le mantendré Eternamente Mi favor Sellé Una alianza Contra mi elegido Jurando a David Mi siervo Te fundaré Un linaje Perpetuo Edificaré Tu trono Para todas las edades Le mantendré Eternamente Mi favor Le mantendré Eternamente Mi favor Y mi alianza Contra él Será estable Le haré Una posteridad Perpetua Y un trono Duradero Como el cielo Le mantendré Eternamente Mi favor Si sus hijos Abandonan Mi ley Y no siguen Mis mandamientos Si profanan Mis preceptos Y no guardan Mis mandatos Le mantendré Eternamente Mi favor Castigaré Con la vara Sus pecados Y a latigazos Sus culpas Pero no Les retiraré Mi favor Ni desmentiré Mi fidelidad Le mantendré Eternamente Mi favor Aleluya 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 Oh Señor Que los pueblos Te celebre Que los pueblos Te aclamen Todos juntos El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Nadie puede estar Al servicio De dos amos Porque despreciará A uno Y querrá Al otro O al contrario Se dedicará Al primero Y no hará caso Del segundo No podéis servir A Dios Y al dinero Por eso Os digo No estéis Agobiados Por la vida Pensando Que vais a comer O beber Ni por el cuerpo Pensando Que os vais A vestir No vale más La vida Que el alimento Y el cuerpo Que el vestido Mirad los pájaros Ni siembran Ni siegan Ni almacenan Y sin embargo Vuestro Padre Celestial Los alimenta No valéis vosotros Más que ellos Quien a vosotros A fuerza de agobiarse Podrá añadir Una hora De tiempo A su vida ¿Por qué os agobiáis Por el vestido? Fijaos Cómo crecen Los lirios del campo Ni trabajan Ni hila Y os digo Que ni Salomón En todo su fasto Estaba vestido Como uno de ellos Pues si a la hierba Que hoy está En el campo Y mañana Se quema En el horno Dios la viste así No hará mucho más Por vosotros Gente de poca fe No andéis Agobiados Pensando Que vais a comer O que vais a beber O con qué Os vais a vestir Los gentiles Se afanan Por esas cosas Ya sabe Vuestro Padre Del cielo Que tenéis Necesidad De todo eso Sobre todo Buscad El reino De Dios Y su justicia Lo demás Se os dará Por añadidura Por tanto No os agobiéis Por el mañana Porque el mañana Traerá Su propio agobio A cada día Le bastan Sus disgustos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy La lectura Del libro De las crónicas Nos continúa Contando Las Los altibajos Las vicisitudes Las dificultades Los pecados Las infidelidades Del pueblo De los reyes Los abusos De poder Casi que pudiéramos Mirar Nuestra propia realidad A través De estos libros Y veríamos Cosas muy parecidas Las ambiciones Los robos La violencia La impunidad Tantas cosas Y cuál Y cuál es la causa De todo aquello Pienso Que cuando Nos olvidamos De Dios Somos capaces De ser Cualquier cosa Porque perdemos El horizonte De la ley Y entonces Nos volvemos Nosotros mismos Jueces De la ley Y entonces Juzgamos Con facilidad Todos los demás Son malos Solamente Yo soy bueno Y así Nos vamos Como empoderando Y cometiendo Las mismas Atrocidades Que escuchamos De otros La iglesia Hoy Nos recuerda La memoria De Juan Fischer Y Tomás Moro Mártires Tomás Moro Se distinguió Por Por ser Un personaje Inglés De Estudios Profundos Filósofo Teólogo Predicador Dominico Que Le correspondió Vivir la época Del Protestantismo En Inglaterra Del Anglicalismo Del Tema De Enrique VIII Que Peleó Con la Iglesia Y Él Pues era Súbdito Precisamente De Enrique VIII Y Le Fue Fiel Pero Dios Primero Miren La lección Tan importante Si Las Leyes Humanas Son Para Obedecer Pero Primero Está La ley Divina Si Nosotros Nos olvidamos De la Ley De Dios Somos Capaces De Romper Y Quebrantar Cualquier Principio Cualquier Norma Cualquier Ley Y eso Es lo que Vemos En el Día De Hoy Se Se Roba Con Mucha Facilidad En El Estado En Las Empresas Y Aparece Otro Ladrón Mucho Más Poderoso Que Secuestra Que Extorsiona Que Mata Ninguno De Los Dos Tiene A Dios Como Fuente De La Verdad Y De La Moral Tomás Moro Entonces Nos va A dar Lecciones Precisamente De Moral Y Política Porque Se Distinguió Precisamente Por Esa Temática De Ahí Que Entonces Nosotros Estamos En Mora De Aprender Para Poder Salir De Los Atrolladeros En Que Nos Encontramos No Solamente Aquí En Colombia Sino En Muchos De Los País Del Mundo Que Verdad Juan Fischer Y Tomás Moro Intercedan Por Nosotros Amén Amén Haz lo Que Quieras Conmigo Haz lo Que Quieras Conmigo Haz lo Que Quieras De Mí Hoy Yo te Ofrezco Mi Vida Hoy Yo te Ofrezco Mi Vida Hoy Yo me Rindo Ante Ti Te Entrego Todo Lo Que Soy Todo Lo Que Tengo Todo Lo Que Quiero Y Todo Lo Que Sueño A Ti Señor Jesús Te Entrego Todo Lo Que Soy Todo Lo Que Te En Todo Lo Que Quiero Y Todo Lo Que Sueño A Ti Señor Jesús Te Entrego Hora Hermanos Para que Nuestro Sacrificio Unido Al Sacrificio De Cristo Sea A Gradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Te Presentamos Señor Estas Ofrendas En La Conmemoración De La Santísima Virgen María Y Te Suplicamos Que Nos Socorra La Humanidad De Quien En La Cruz Se Ofreció A Sí Mismo Por El Sacrificio Inmaculado Que Reina Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Señor Esté Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Gracias Padre Santo Siempre Y En Todo Lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por Él Que Es Tu Palabra Hiciste Todas Las Cosas Tú No Lo Enviaste Para Que Hecho Hombre Por Obra Del Espíritu Santo Y Nacido María La Virgen Fuera Nuestro Salvador Y Redentor En Cumplimiento De Tu Voluntad Para Destruir La Muerte Y Manifestar La Resurrección La Él Extendió Sus Brazos En La Cruz Y Se Adquirió Para Ti Un Pueblo Santo Por Eso Con Los Ángeles Y Los Santos Proclamamos Tu Gloria Cantando Santo 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 El Señor El Cielo Y La Tierra Están Llenos De Ti Hos ana Hos ana Hos ana Los Ángeles Canta Hos Sana Hos Sana Hos Sana Cantemos Adiós Bendito Es Cristo Que Viene En El Nombre Del Señor Hos Sana Hos Sana Hos Sana Los Ángeles Canta Hos 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 Cantemos Adiós Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Fusión De Tu Espíritu De Manera Que Sean Para Nosotros Cuerpo Y Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracia Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vos Vos Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vos Otros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Este Es El Misterio De La Fe Anunciamos Tu Merte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cali De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Con El Papa Francisco Nuestro Obispo Luis José Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Lleva La Superfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro De Misericordia De Todos Nosotros Y Y Comaría La Virgen Madre De Dios Los Apóstoles San José Y Cuanto Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Lleno De Alegría Por Ser Hijo De Dios Digamos Confiadamente La Oración Que Cristo Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Porque Tú Es El Reino Tú Y El Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Los Apóstoles La Paz Os Dejo Mi Paz Os Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Conforme A Tu Palabra Concédenos La Paz Y La Unidad Tú Que Ves Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Usted Un Saludo De Paz Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo En Piedad De Nos Otros En Piedad Cordero De Dios Tú Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz Danos La Paz Danos La Paz Este Es Jesucristo El Cordero De Dios El Único Que Quita El Pecado Del Mundo Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Ya no Eres Mán Y Brillo Ahora Que Eres Cuerpo Y Sangre Vives En Más De Rodillas Yo Caio Con La Bonda Como No Te Voy A Adorar Señor Jesús Mi Salvador Amor 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 Divino Amor 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 Comunión espiritual, Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Después de recibir este sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado la memoria de la Santísima Virgen María, lleguemos a participar en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Podemos ir en paz. Señor, gracias a Dios. María Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Camino a la ciudad Un buen indio, una mañana Cuando al templo iba a rezar Pasa cordepella Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Cuando Juan Diego contó Lo que había pasado Y falta de devoción Está el obispo dudo Que un juicio se ha parrado Fiese a la madre de Dios Al ser de día Amén, María Una mañana Guarupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra vida Mexicana Havupana Iove a las ruedas Y allí se puso a mi Y aquí se puso a mi Y aquí se puso a mi Gracias por ver el video.